Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Digo lo que yo siento por lo digo, no jugaré. Aquí vine porque vine a la fe de las flores. Digo lo que se me pide y cuando te se me atore. Digo lo que yo siento a mi caballo, repito, he venido de muy lejos. A través de la montaña donde diga ver más flores. Aquí hay una rosa horaglia que la flor tiene y sabores. 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 Gracias.